Miren pues, aquí estoy mostrándoles también por este otro lado del árbol de mango, cómo está lleno de fruta. Es una bendición de mangos que ha dado este árbol este año. Bueno, pues como todos los años se llenan, se llena de fruta. Ya están verdes, pero dentro de poco estarán ya buenos para comer. Hay gente que los come así, mangos verdes, pero yo no, hasta que están maduros. Así es que, pues aquí les muestro esta gran bendición de fruta que ha dado este año largo.